Música Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor como todos los días y hoy tenemos una fiesta muy importante, hoy celebramos queridos hermanos Nuestra Señora de los Dolores Hoy leemos por eso la primera lectura desde la Carta a los Hebreos El capítulo 5, los versículos 7 al 9 Cristo dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen Queridos amigos, hoy al celebrar entonces a nuestra mamá Nuestra Señora de los Dolores escuchamos esta primera lectura a la Carta a los Hebreos a través del sufrimiento que llegamos nosotros a la salvación pero atención porque algunas veces aquí es el sentido profundo de la vida cristiana que entiende lo que es el sufrimiento el sufrimiento queridos hermanos nos ayuda en realidad a eliminar todo aquello que es negativo y todo aquello que simplemente busca el triunfalismo saber entender nuestras limitaciones pero para poder vencer nuestros pecados entonces el sufrimiento quiere decir la lucha el sufrimiento quiere decir el empeño el sufrimiento quiere decir y no pensemos que eso es fácil eso es sufrimiento queridos hermanos muchas veces nos dejamos de llevar nosotros por las cosas fáciles queremos que todo sea chicle caramelo y esto significa para nosotros como dice el Señor tomar nuestra cruz y seguirlo cada día vencer al mal implica siempre lucha vencer al mal significa siempre ponernos a luchar ponernos a trabajar para responder a lo que el Señor nos está pidiendo que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén